Es lo que se queda Que le voy a estar rogando, que le voy a estar rogando, aún no la hace la mujer, que me va a tener penando, aún no la hace la mujer, que me va a tener penando. No seas tan orgullosa, chavita, tú sabes que yo soy el propio, el que te quiere. Vector, Vector DJ. Por bonita y engreída, tú te crees que el mundo es tuyo, yo quebrantaré tu orgullo, aunque me cueste la vida. Yo quebrantaré tu orgullo, aunque me cueste la vida. Si ella tiene su orgullo, yo también tengo el mío. Papá, si ella tiene su orgullo, papá, yo también tengo el mío. Papá, si ella tiene su orgullo, yo también tengo el mío. Papá, si ella tiene su orgullo, yo también tengo el mío. Papá, si ella tiene su orgullo, yo también tengo el mío. Papá, si ella tiene su orgullo, yo también tengo el mío.